Entra en www.diariolacuenca.com.ar y encontrará todas las noticias en un solo lugar Adoni, una conclusión de todo esto Bueno, nada, se terminó en la asamblea nacionalizar la lucha, viajar a Buenos Aires vamos a acompañar a la comisión articulando como lo venimos haciendo en unidad, celebramos la unidad y celebramos también el pueblo entero acá en Boca de Mina así que esto para nosotros nos marca una bisagra de unidad y estamos todos juntos para recorpar a los compañeros ese es nuestro objetivo O sea, recién es el inicio de nuevo Este es el inicio, lo que decía, de algo muy largo pero estamos enteros, fuertes dispuestos a dar lucha para derrotar este modelo neoliberal que nos está llevando al hambre al ajuste, a la desocupación a lo largo y a lo ancho del país así que vamos a dar pelea como los compañeros que están en capital y están tomando los ministerios están luchando así que ahí estamos estaremos también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!